Bueno, bajaron los precios de las casas de familia en Las Vegas en el mes de agosto y también bajó en la última semana de agosto los intereses un poco pero no todo lo que baja es bueno, ni todo bajó en el mes de agosto así que quédese hasta el final para yo decirle qué es lo que está pasando en el mercado de bienes y raíces en Las Vegas y bueno, qué está pasando con los condominios, un poco que se va a sorprender lo único que le pido a cambio es que me dé un like a este video, que se suscriba a nuestro canal para que esté en la última de la noticia de qué es lo que está pasando en bienes y raíces en cómo emprender en este país y cómo hacer dinero en bienes y raíces o en general y recuérdese que si llega hasta el final y usted es uno de los que deja mensajes aquí en los comentarios pues yo voy a estar leyendo todos esos comentarios al final de los videos anteriores que yo hago hago tres videos a la semana y espero que no se los pierda porque me paso horas y horas haciendo videos con estadísticas y le estoy trayendo toda la información que traigo del mercado, no solamente de Las Vegas sino de todo Estados Unidos pero bueno, hoy le voy a poner lo de Las Vegas y quiero que usted me diga qué está pasando en el estado donde usted vive a ver si le está pasando lo mismo que acá, sin más te comparto mi pantalla bueno, como ves en el mes de julio el precio promedio de las casas de familia estaba en 450 mil y bajó a 448 mil 500, no mucho pero algo es algo ahora, lo que quiero que veas es qué pasó con los condominios en esta semana he tenido varios contratos con condominios, gente comprando condominios por primera vez y gente comprando condominios para rentarlo ¿y por qué tanta gente comprando condominios? pero primero antes de responderte esto, déjame te enseñarte por dónde van los condominios en junio, comprarte un condominio precio promedio estaba en 230 mil en julio subió a 234 mil y en agosto cerró en 240 mil estamos hablando que en los últimos dos meses subieron 10 mil dólares el precio de los condominios ¿y por qué Juan Carlos está subiendo el precio de los condominios? bueno, si ves el precio promedio de las casas está casi en 450 mil bueno, o así estaba por lo menos en julio y vamos a ver qué pasa para una casa de 450 mil si pones una casa de 450 mil a los intereses que estaban al 7.3 la semana pasada eso me da que el pago de un préstamo convencional sería alrededor de los 3.532 dólares eso depende, hay programas convencionales con el 3% y entonces estaría más o menos lo mismo 3.549 y hay programas con el 5% que entonces como usted pone un poquito más al down payment entonces el pago mensual le sale un poquito menos siempre que usted ponga más dinero, por supuesto que es menos la deuda y le sale menos el pago mensual el interés del FHA siempre sale un poquito menos pero si usted compara un convencional y un FHA con el mismo down payment estamos hablando que están bastante parecidos el problema es que para comprarte una casa en 450 mil usted también tiene que estar contando con casi unos 30 mil dólares para la compra de su casa si, es verdad Juan Carlos, hay veces que hay algún vendedor que te quiere dar costo de cierre pero hay veces que no si usted puede calificar por uno de los programas de ayudas para primeros compradores entonces se ahorraría un poco lo que es el down payment ahí les dejo un video que acabo de hacer con uno de los mejores programas para comprar casa con el 1% de down payment y también te pagan el PMI, el Primary Mortgage Insurance lo cual hace que tu pago mensual se baje un poco sí, porque recuérdate que el pago mensual de tu casa está compuesto por el principal más el interés y está compuesto también por el Home Insurance, los taxes y el PMI, Primary Mortgage Insurance que puede ser hasta 200 dólares como en este caso pero puede variar la independencia del precio de la casa y de cómo esté su crédito bueno y Juan Carlos, ¿por qué está subiendo el precio de los condominios? bueno y es que el caso de un condominio ya es otra cosa porque los condominios como promedio están en 240.000 y si usted se compra un condominio el pago ya le baja a 1.894 bastante menos es algo que alguien puede afrontar y bueno, ¿qué pasa con la persona que está rentando en un condominio el 95% o más de las veces que usted va a comprar una casa y compara con lo que está pagando una renta casi siempre le va a salir un poco más caro comprar una casa el pago mensual por los primeros años vamos para que tenga una idea si ahora mismo usted está pagando 1.400 dólares por su renta y busca un condominio igualito en el mismo lugar posiblemente usted esté pagando como, no sé 200, 300, 500 dólares más eso siempre ha pasado y eso siempre va a pasar a menos que los intereses estén tan bajos y es cuando todo el mundo quiere comprar casa por esa misma razón porque la gente puede calificar para más y porque muchas veces es mejor comprar que rentar porque el pago mensual le sale más barato pero aunque las personas quieran en estos momentos mucha gente no van a poder afrontar una casa de 450 mil dólares a menos que pongas el 20% o un buen chorro de dinero que te pueda bajar ese pago mensual un poco y te quite el PMI que es algo que también te alivia el pago mensual y es por eso que mucha gente se va a ver obligado a solamente comprar un apartamento porque los apartamentos están subiendo también pues no sé si vieron esta tabla que me entró mucha curiosidad de 200 años de inmigración en los Estados Unidos y en estos momentos, en el 2023 estamos en el tope que no se había visto desde los años 1800 y principios de 1900 en el 2023 han habido poco más de 13.7 millones de inmigrantes nuevos en los Estados Unidos o sea, esa gente, ¿dónde se va a meter? no puede vivir por siempre en la casa de sus familiares esa gente necesita rentar hace dos días un cliente mío me llama porque quería poner un estudio en el mercado el estudio estaba en 1200 cuando me llama y puse el estudio en nuestra página de Facebook donde tenemos más de 8000 seguidores no le duró ni 12 horas a que tuvo que borrar el post porque de tanta gente que le estaban llamando 1200 dólares un estudio vuela así también tengo una colega que también tiene propiedades como yo y me contó que había rentado su estudio en 1400 dólares bueno mi gente, eso es lo que viene pronto las rentas van a seguir subiendo porque tantos inmigrantes que están viniendo con tantos paroles que están aceptando y gente que está entrando por la frontera eso va a hacer que suban los precios de la renta a medida que vienen más gente para Las Vegas a medida que van a seguir subiendo la renta también le enseñé que Nevada en estos momentos es el quinto estado con más crecimiento de población en el 2023, seguido de Utah como el primer lugar Idaho, Texas, Dakota del Norte y luego viene Nevada si te das cuenta en el mapa Utah y Idaho están aquí atrás de Nevada y eso está viniendo de la cantidad de personas que están saliendo de San Francisco pasando por Las Vegas, Nevada y bueno van a Idaho, Utah que quizás haya más asequilidad a la hora de la renta y la compra de casa porque Las Vegas no hace más que subir de precio no sé si han visto el nuevo tren de velocidad que se está anunciando que para el 2028 va a estar aquí en Las Vegas que va a salir de Los Ángeles hasta acá lo que se va a ver es una hora de californianos acá y lo cual va a llenar los estadios de pelota todo el entretenimiento que se pueda ver en Las Vegas que es la ciudad que nunca duerme lo cual va a hacer que eventualmente los precios de todo va a estar subiendo me imagino que en par de horas usted va a estar desde Los Ángeles a Las Vegas y bueno eso como dije va a subir los precios de las casas bueno y por eso es que se está subiendo el precio de los condominios porque es lo único que las personas pueden afrontar en estos momentos si quiere dejar de pagar renta porque lo que es 1500 dólares en una renta de un apartamento y dos cuartos el día de mañana van a ser 2000 dólares ah que no me cree quédese sentado para que usted se dé cuenta lo que usted vea caro hoy en 5 años va a ser barato eso ha pasado en la historia de los Estados Unidos y no creo que vaya a cambiar por la cantidad de dinero que se ha impreso en estos dos últimos años se ha impreso más dinero que en los últimos 20 años bueno vamos a ver qué más está pasando aquí en Las Vegas vamos a ver qué pasó con los nuevos listings bueno los nuevos listings de casa de familia subieron un poco qué quiere decir eso si hay más listings y los intereses están altos pues puede ser que haya un poquito de ayuda para compradores quién sabe vamos a ver cómo se comporta pero la verdad que no hubo mucho cambio de 2.557 a 2.724 alrededor de 200 nuevos listings y sin embargo de condominios no se está vendiendo tanto porque bueno eso es donde la gente está viviendo y donde la gente puede afrontar en estos momentos por lo tanto es por eso que los condominios van a seguir subiendo de precio vamos a ver qué pasa con las casas que están disponibles a la venta en estos momentos bueno desde julio de 2023 habían 4.572 casas de familia en agosto bajó a 4.197 menos casas a la venta eso le hace un poquito a favor del vendedor con menos casas más competencia vamos a ver cuántos pending sales bueno en julio de 2023 habían 2023 casas pendientes y subieron las casas pendientes qué quiere decir esto mi gente hubo más gente comprando en agosto que en julio o sea que usted está sentado ahí viendo su teléfono y hay gente que está tomando acción y comprando apartamentos hoy le acabo de entregar la llave a un salvadoreño que ya tenía su primera casa y compró este apartamento para rentarlo porque dice de tener mi dinero en el banco que no me está dando nada pues lo compro en una renta y que me entre mi poquito la cosa es que otro me pague mi renta y eso mi gente usted lo puede hacer también vamos a ver ahora las casas vendidas bueno bajaron las casas vendidas en julio de 2023 habían 2.067 y en agosto bajaron a 1.974 échale un vistazo a qué pasó los intereses en este mes de agosto pues subieron grandemente a 7.7.3 históricamente alto en poco más de 10 años aunque en la última semana vimos que bajó un pelín 7.49 que estaba en agosto 22 a 7.07 en agosto 31 qué pasa cuando sube el interés pues te baja la calificación y el pago mensual te sale más alto entonces la gente se desanima pero vamos a ver si con este bajoncito del precio de las casas más el poquito bajón de los intereses en esta última semana puede ser que sea mejor para usted y vamos a ver si esa es la tendencia que va a pasar aunque le cuento que la tendencia ahora va a ser a bajar la cantidad de propiedades a la venta eso es lo que siempre ha pasado en estos meses desde octubre noviembre diciembre bajan la cantidad de ventas hasta llegar a enero diciembre enero son los meses más malos es decir donde menos se vende porque la gente está en familia no quieren salir de su casa y vender si se da cuenta los picos siempre han sido de venta en junio julio ha sido cuando más se vende así que si usted está queriendo vender todavía le queda aproveche el piquito más alto que es agosto y septiembre ya de ahí empieza a crecer octubre noviembre y diciembre la cantidad de ventas bueno si vemos en el último año vamos a ver los días en el mercado los días en el mercado todavía sigue bastante igual 15 días aproximadamente es lo que ha pasado desde junio hasta la fecha o sea que las casas cuando se ponen en el precio adecuado se vende bastante rápido pero si usted es una de las personas que yo quiero ver qué es lo que va a pasar a ver mi casa bueno mira ya está viendo bajó un poco los precios de las casas y de qué depende eso de los intereses así que si usted tiene una casa poniéndolo a un precio un poco alto eso va a hacer que no pueda vender vamos a ver qué está pasando con el inventario bueno de julio del 2023 que estaba en 2.4 bajó agosto al 2.2 qué pasa si hay menos inventario pues es un poquito de ventaja para el vendedor bueno esto es más o menos por arriba lo que ha pasado lo que yo le aconsejo es que tome ventaja porque a nivel de Estados Unidos ha incrementado las aplicaciones en el mortgage pese a que los intereses están más altos pese que no hay mucho rebaja en los precios de las casas por lo tanto tan simple como este usted sigue pagándole la renta y espera que le sigan subiendo la renta o compra su casita y algún día que espera que bajen los intereses usted puede refinanciar y bajar 500 o 600 dólares su pago mensual déjeme en los comentarios por ahí qué usted piensa es buen momento o no para comprar aquí en Las Vegas pónganme en los comentarios me gustaría respondérselo en el próximo video ahora voy a responder los comentarios que me han hecho anteriormente en los otros videos bueno aquí tengo un comentario de Adel Noda Domínguez referente al programa para primeros compradores con el 1% de un payment dice hola Juan Carlos este programa aplica para segundo comprador saludo qué bueno que lo preguntas porque lo acabo de confirmar y sí si usted tiene ya una casa y quiere comprarse una casa a donde va a vivirla porque está mejorando y el préstamo de la casa vale menos de 350 mil dólares y usted no tiene que poner más del 5% entonces sí puede comprar esta casa con este programa del 1% felicidades así que Adel si quieres llámano acá está mi like mi corazón y bueno déjame que te respondo aquí tengo un comentario de Gustavo Ávila dice excelente video el de hoy la luz de ultravioleta es muy buena para combatir microbios y el virus en todo lugar sí eso hablando sobre cómo eliminé en mi casa las bacterias y los virus que tenía en el plenum le aconsejo que lo vean porque estoy seguro que muchos no van a saber de qué es lo que estoy hablando y puede ser que usted lo tenga en su casa y esté respirando bacterias así que Gustavo por ahora te voy a dar un like un corazón y bueno te respondo tu comentario bueno y aquí tengo otro comentario de Junior Villazón Cabrera hablando sobre el mismo video de cómo eliminé las virus y bacterias dice muy interesante la información que se brinda en el canal de usted gracias por compartirla con nosotros bueno gracias a ti por eso te voy a dar un like un corazón y bueno aquí te contesto bueno eso ha sido todo por hoy gracias a todas aquellas personas que dieron su comentario y bueno nos vemos en el próximo video recuérdense que mi nombre es Juan Carlos Carreras soy realtor e ingeniero aquí en Las Vegas pero estoy para ayudarle en cualquier estado que usted esté nos vemos en un próximo video chao y y y Gracias por ver el video.